Mejor confort y mayor disponibilidad tecnológica para un trabajo más organizado y preciso tiene actualmente la oficina de trámites Bayamo II, perteneciente a la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior en Granma. Tras su remodelación capital, el pasado 6 de septiembre reabrió sus servicios en el reparto Carlos Manuel de Céspedes, conocido como Las Caobas, en la capital Granmense. Se realizan los trámites de carnet de identidad, pasaporte, licencia de conducción y registro de vehículo. Más de 200 personas diariamente requieren de este servicio, lo cual evidencia la utilidad del inmueble en mejores condiciones. Dichas oficinas surgen por la necesidad de unificar estos trámites en un solo órgano, decisión que agradece a la población, en tanto agiliza y permite una atención de calidad a cada ciudadano. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.